Este viernes se inauguró la primera edición del Bazar La Mercadería Moreliana, organizado por la Organización Internacional de Emprendedores Sociales, con el fin de apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas, así como emprendedores morelianos, que tienen una idea de negocio. Será hasta este domingo 5 de agosto que 20 empresarios ofrecerán sus distintos productos en este espacio comercial. La Mercadería Moreliana es ubicada en la Plaza Andén de Morelia, donde los asistentes podrán comprar a precios accesibles una gran variedad de productos locales, como cervezas, mezcales, artesanales, café orgánico, pastelería, accesorios, entre otros.